Dembélé en el córner Balón en las manos de La Fon Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque Tiene el gol en el punto de mira Y así es como se hace ¡Gol! Apareció en un momento tan importante para poner a su equipo al frente ¡Un gol fantástico! 1-0 en el descanso Un resultado bastante variable ¿Qué pasará en la segunda mitad? Llegaron algunos suplentes para la segunda parte Gran serie de pases en exhibición Tiene el balón pegado al pie Ha limpiado a la defensa Pero podrá terminar la jugada Y su arduo trabajo y determinación han valido la pena Ya que se encuentra en la lista de anotadores Aquí tenemos la repetición de ese golazo La cabeceó para adelante Y podrían tener problemas Lo único que queda... ¡Y lo ha hecho! ¡Gol! Echemos otro vistazo a eso Se trata de un cambio táctico ¡Gran serie de pases! ¡Y ahí va Dembélé! ¡Vaya reflejos del portero! ¡Buen pase! ¡Simon! ¡Bien pasada! ¡Es ahora! ¡Se la queda Donnarumma! ¡Tiene el gol en el punto de mira ¡Lo ha hecho! ¡Gol! ¡Ese gol es su segundo en el partido! ¡Y el entrenador está cambiando las cosas! Bueno, probablemente lo único que pueden hacer ahora Es conseguir un gol de consolación No queda mucho tiempo Y todo parece estar decidido ¡Es este el momento! ¡Gol! ¡Ha asumido en riesgo! ¡Ese es su segundo gol! ¡Pase seguro! ¡Gol! Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo No me sorprende que el entrenador haga algunos cambios ¡Y el va a pe prueba el disparo! ¡Vaya pepinazo! ¡Una cosa de loco! ¡Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy! ¡Y el cuarto árbitro muestra su pizarra y vamos a tener tres minutos de descuento! ¡Un solo cambio! ¿Tendrá algún impacto? ¡Es saque de banda! ¡Un pase ambicioso! ¡Para dónde la fue! ¡Para dónde la fue! ¡Lo lleva a un lugar seguro! ¡Los jugadores pueden estar satisfechos consigo mismos! ¡Han completado este escenario!